Antonio, pero no te voy a despedir, vamos a quedarnos, entramos en transmisión, a esta hora ya hay imágenes del presidente Gustavo Petro con la primera dama de la nación, Verónica Alcócer, que salen de la sede de la Cancillería, el Palacio de San Carlos, para comenzar este recorrido hasta la céntrica Plaza de Bolívar. Ahí lo ven ustedes ya en imágenes, Gustavo Petro con la primera dama de la nación, detrás de ellos primero su familia, sus pequeños hijos, acompañados además por detrás de ellos de otros muy cercanos colaboradores en tiempos de campaña. Este Antonio, para contarle además en clave latinoamericana a toda nuestra audiencia, es parte de una tradición, esta caminata que vemos en este momento de un jefe de Estado antes de ser investido como presidente ya en funciones. Sí, Tatiana, evidentemente la gran ausente es la espada de Bolívar, que había sido pues fundamentalmente el símbolo de la lucha del origen político de Gustavo Petro desde el año de 1974, cuando un comando del movimiento 19 de abril la sacó y la recuperó la espada del libertador Simón Bolívar. Las argucias leguleyas de última hora del señor Iván Duque, en su último sabotaje de último minuto, hicieron imposible que la espada del libertador Simón Bolívar estuviera adelante en el desfile de Gustavo Petro, que están ustedes presenciando hacia la plaza de Borívar y hacia el Capitolio. Como todo lo de Duque, se despide con las mismas condiciones mentales que siempre tuvo, con argumentos de que no había una póliza de seguro para poder sacar la espada de la presidencia de la República, es decir, una mentira de arriba a abajo para, de alguna manera, sabotear el símbolo. Pero pues evidentemente lo que no puede sabotear son estas multitudes que están acá, el cambio mismo de gobierno y el atemperamiento de una nueva nación, que empieza a construirse en una aventura que el pueblo colombiano va a transitar, ojalá con el mejor camino que pueda tener. A pesar de los obstáculos, porque es tremendo desafío pasar de la oposición ahora a ser gobierno, imágenes en vivo en directo a esta hora, es el recorrido que emprendió hace solamente minutos el presidente Gustavo Petro, con la primera dama de la nación, con su familia, con sus pequeños hijos desde el Palacio de San Carlos, que sirve de sede a la Cancillería colombiana, para encontrarse con una gran delegación, amplísima delegación internacional, y resaltar sobre todo, Antonio, en este momento, la convocatoria para más de 100 mil personas. Se abrió no solamente Plaza de Bolívar, todas las plazas en los alrededores, pantallas gigantes, nos recordabas, también encuentros en los 32 departamentos de Colombia. Muy extraño que esto suceda y otro punto para pasar seguramente a la historia, porque además estamos viendo allí a gente del común. Y simbólicamente, quiero además preguntarte esto, ¿qué opinas? De la presencia de aquellos a los que muy bien el maestro Galeano decía los nadies, los nadies que han sido convocados para ser claves, para ser visibles en este momento, como por ejemplo recordar aquella barrendera en Medellín que tenía un cartel en campaña de Gustavo Petro y le cayó la derecha y la extrema derecha, y de qué manera, y no solamente en redes sociales, sino físicamente, y bueno, ella es una invitada especial. Pues Tatiana, uno de los que siente viendo la cantidad de gente que viene desde la avenida 19 por el ejido ambiental, es que los nadies, que ya es una metáfora fundamental e importante, son el todo, o una parte fundamental del todo, para la construcción de una determinación de una democracia existente. Para los analistas en América Latina, que han tenido una mirada crítica sobre Colombia, es evidente, como tú lo has dicho y lo sabes Tatiana, que aquí no hubo democracia, sino hasta el 19 de junio, cuando ocupo la posibilidad de una alternancia en el poder. Pasamos 213 años de bipartidismo, incluyendo las guerras civiles y todos los horrores que vivimos, de exclusiones, de horrores, de no participación, de fraudes electorales, de violencias, de guerras que se sucedían una tras otra, y evidentemente esto es un cambio, no solamente de gobierno, es un cambio histórico que tiene un valor de remontar dos siglos de exclusión, y del determinismo de la oligarquía colombiana, atornillada en el poder desde siempre. Te quiero contar que hay una noticia que conocemos acá recientemente, y que es de alguna manera también para ambientar los procesos de paz que vienen en Colombia, el clan del Golfo acaba de anunciar un cese bilateral del fuego, es decir, que apenas asume Petro la presidencia, se acabó la vagabundería de andar matando policías, la gente reacciona, y se acaba pues por lo menos una capacidad de injerencia violenta del clan del Golfo, a quien el gobierno nacional le ha propuesto un proceso de conversación hacia una desmovilización, en unas condiciones que no son evidentemente las de la insurgencia, porque el clan del Golfo es un grupo narco paramilitar, que no obedece a las condiciones de la rebelión que constitucionalmente se necesitan para entrar en un proceso de paz, pero los signos de la paz son importantísimos, Tatiana, el Ejército de Liberación Nacional prácticamente está convocado desde mañana a abrir un diálogo con el gobierno nacional de Gustavo Petro, que se realizaría, como ustedes saben, nuevamente con la favorabilidad del gobierno de Díaz-Canel en la isla de Cuba, la República de Cuba, y fuera de eso tenemos información muy precisa, Tatiana, que además de lo publicado en el sentido de la vocación de paz que podrían tener las llamadas disidencias de las FARC, tanto las disidencias puras y duras de Gentil Duarte, que fue dado de baja, como las de la nueva Marquetalia, que han entrado en conversaciones con voceros enviados y contactos del gobierno nacional, lo cual permite empezar a soñar desde muy temprano en eso que el presidente Petro llamó la paz integral o la paz total, Tatiana. La paz total, ese es un anhelo de millones y millones de colombianos dentro y fuera del país, porque bien sabemos que se necesita además la implementación de los acuerdos de paz firmados por una exguerrilla, la exguerrilla de las FARC, en el año 2016, se necesita esa implementación, pero no es suficiente, porque después de eso hay una reconfiguración del conflicto armado interno. Antonio, audiencia, en este momento el presidente Gustavo Petro saluda a todos los representantes a la Cámara, senadores colombianos que se encuentran allí muy cerca, precisamente de ese lugar específico, la pantalla principal que ustedes observan a donde él llegará. Y ese es un punto muy importante porque también es histórico y es la primera vez que las coaliciones progresistas, de izquierda, democráticas, que anhelan la dignidad y no ser asesinados, pues son mayoría en el Congreso, Antonio, tanto en Cámara de Representantes como en el Senado. Y han comenzado a dar los primeros pasos desde el pasado 20 de julio que entraron en posesión. Sí, Tatiana, evidentemente, gracias a una habilidad inicial muy rápida de Gustavo Petro, en el sentido de conformar una bancada de apoyo al gobierno en el Congreso colombiano, se ha logrado, pues, por lo menos tener la certeza, ya el Congreso está funcionando desde el 20 de julio, que los proyectos de los que hablábamos al principio, es decir, sustancialmente las reformas, que son dos tipos de reformas en el fondo, reformas urgentes, quirúrgicas, puntuales, como la educación, como la salud, ¿no es cierto?, y reformas a mediano o largo plazo, como puede ser la reforma electoral, la reforma misma de todo el régimen tributario en Colombia. Pero, evidentemente, son esas mayorías construidas a través de la apertura a otros sectores, como es apenas natural en cualquier nuevo gobierno, lo que no ha permitido. Evidentemente, dentro de sectores más radicales del pacto histórico, ha habido críticas en el sentido de que se han entregado valores, pero, pues, por lo pronto uno no entendería muy bien qué valores se han entregado si no se han tramitado las leyes, que son las que justamente defienden y concretan los valores, cuando hay una vocación de reformas y de cambio. De tal modo, pues, que evidentemente, como todo, Petro llega con 64% de favorabilidad, y es absolutamente natural que, en la gradualidad del avance de su gobierno, pues, vaya perdiendo esa favorabilidad, y que seguramente algunos sectores críticos desde el interior del pacto también tengan su voz y tengan su opinión, lo cual es doblemente democrático, porque es el ejercicio de la gran democracia y de la democracia interna del partido y del movimiento histórico que ganó las elecciones y que puso a Francia y a Petro en el poder. O tal vez no, ¿quién quita que, como en otros países, por ejemplo, como en Bolivia, la favorabilidad del presidente vaya encreciendo? Hay que ver, eso depende también mucho de la gestión del gobierno y de cómo se cuente, además, el asunto comunicacional, que es fundamental en estos tiempos, también jugará un papel central. Además, uno de los temas, volviendo además a un asunto directamente relacionado con la paz, pero que además se evidenció en el estallido social del año 2019, que mucho tiene que ver en este momento, Antonio Audiencia, con ese estallido social, esa expresión de rabia, de indignación de la gente en las calles, tiene que ver con el Ministerio de la Defensa y con la reforma sustancial y estructural que ha prometido, y además ya plantea una agenda, el nuevo Ministro de la Defensa, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez, un tema central, que el servicio militar obligatorio se acabe, que sea voluntario, que la gente vaya porque quiere hacerlo y crear un sistema social con otras características para los estudiantes que están saliendo de escuelas o colegios. Sí, es curioso. Tú mencionas el estallido social que tuvo sus brotes de violencia, la respuesta salvaje y bárbara de la policía colombiana asesinando y tiroteando por la espalda a los muchachos, 200 o 300 de ellos sin ojos. Yo lo que siento acá es que toda esta gente que me está rodeando y las miles y miles y miles de personas son el estallido social, que no necesariamente tiene que ser violento, que fue violento cuando fue reprimido y atacado y desdibujado a punta de gases y de bala por el gobierno que ya se va, pero que en este momento tiene una expresión totalmente pacífica, más que pacífica, esto es una fiesta, esto es un carnaval, es una rumba y creo que los cálculos de las 100 mil personas que aparentemente están colmando las plazas principales del centro de la ciudad, pero me dicen que en sectores periféricos y en otras localidades hay miles y miles de personas espontáneamente en las plazas, pues podemos llegar a una cifra muchísimo más grande. En estos cinco o seis puntos del centro de Bogotá hay conciertos, hay grupos contratados, cercanos al pacto histórico, pero en otras partes de la ciudad es la espontaneidad misma del estallido social, la que está haciendo evidentemente la fiesta, la celebración y consolidando con una manifestación pacífica, masiva y armónica lo que puede ser un apoyo importante que se prolongue en el tiempo para el gobierno de Petro. A ver, como dices tú, si le va tan bien de lograr bajar la inflación al 1% como lo hizo el presidente Arce justamente en Bolivia. Esto que ha llevado de nuevo a Bolivia a ese nivel en medio de las dificultades inflacionarias de América Latina y el mundo. Imágenes a esta hora en vivo, en directo, a través de la pantalla de Telesur ante cientos de personas que espontáneamente se dan cita, cientos miles de personas que se dan cita espontáneamente en la plaza de Bolívar de Bogotá. Ya el presidente Gustavo Petro llegó a este lugar, saludó a la mayoría de los invitados internacionales, detrás de él, presidentes de distintas partes de nuestra América Latina y el mundo. Y ahora escuchamos. De la República de Colombia. ¡Gracias! 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 Siguiente punto del orden del día, señor presidente. Toma de juramento al señor presidente de la República de Colombia, electo doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, por parte del señor presidente del Congreso de la República, ciudadano senador Roy Leonardo Barreras Montialegre, presidente del Congreso de la República de Colombia. ¡Gracias! 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 ¿Cuzadano de Dios! ¡Gracias! ¿Juráis ante esta corporación que representa al pueblo de Colombia cumplir fiel y legalmente con los deberes que el cargo de presidente de la República os impone de acuerdo con la Constitución y las Leyes? Entonces juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la constitución y las leyes de Colombia. Si así puede, que Dios, esta corporación y el pueblo os lo premien, sino que él y ellas os lo demanden. ¡Llamo ahora a una hija de la izquierda! A una hija de la historia, esa historia que fue interrumpida por las malas asesinas, pero que gracias a que usted encarnó esa voluntad, hoy retoma el caos. El senador a María José Pizarro. ¡Gracias! ¡Gracias! Y una paloma nueva de la paz, señor presidente. La paloma de la paz total. Las 21 salvas de saludo al señor presidente. Batería, misión de fuego. ¡Fuego! ¡Fuego! Batería, misión de fuego. ¡Nuestros amigos! ¡Nuestros amigos! ¡Nuestros amigos! ¡Nuestros amigos! ¡Nuestros amigos! Señor Secretario, siguiente punto del orden del día. Señor Presidente, toma de juramento a la señora Vicepresidente de la República de Colombia, electa, doctora Francia Elena Márquez Mina, por parte del señor Presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Francisco Petro Urrego. Como Presidente de Colombia, le solicito a la Casa Militar, traer la espada de Bolívar. Un orden, una orden del mandato popular y de este mandatario. ...ante el pueblo, ante el Congreso, ante el Estado. ...invocando la protección de Dios, juráis ante esta corporación que representa el pueblo de Colombia, ...cumplir fiel y lealmente con los deberes que el cargo de Vicepresidente de la República os impone de acuerdo con la Constitución y las leyes. ...juro a Dios, juro a Dios y al pueblo, cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. También juro ante mis ancestros y ancestras, hasta que la dignidad se haga costumbre. En este momento, ...se hace la proyección de Colombia, más allá de la memoria. Un trabajo fotográfico que desde hace más de 27 años lleva realizando el fotógrafo Mauricio Vélez, por cada uno de los rincones de nuestro país. Este ha sido un retrato del conflicto colombiano desde... ...nos lleva a ser conscientes de que como sociedad somos justamente el reflejo de nosotros mismos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Yo creo que... Señor presidente... Gracias. En el orden del día... vice... vice- presidente del Congreso... presidente de la República... soy... Ricardo Barreras... excelente... excelentísimo señor... presidente de la República... de Chile... de Chile... y su esposa... y su esposa... y su esposa... excelentísimo... y su esposa... 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 Katherine Gil, líder juvenil de Quibdó, Chocó. Kelly Garcés, barrendera del aseo de la ciudad de Medellín. Rigoberto López, campesino cafetero de Anserma Caldas. Iván de Jesús Londoño, silletero de Flores, de Santa Elena, Antioquia. Genoveva Palacios, vendedor ambulante en el departamento de Chocó. Vicepresidentes, ministros de relaciones exteriores, presidentes encargados de negocios y consejeros diplomáticos de los países invitados, eminentísimo Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá, primado de Colombia y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, hombre de paz, apreciados líderes del sector interreligioso de la República de Colombia, república ecuménica, señores expresidentes de la República y primeras damas de la nación, presentes o ausentes. César Augusto Gaviria, esposa Ana Milena y su hija María Paz, Ernesto Sanper Pizano, su esposa Jaquín y su hijo Miguel, Juan Manuel Santos Calderón y su esposa María. Su eminencia reverendísima, Monseñor Luis Mariano Montemayor, nuncio apostólico de su santidad, decano del cuerpo diplomático acreditado en Colombia, y amigo mío, un saludo al Papo Francisco, que lo necesitamos. Señores embajadores, jefes de misiones diplomáticas, representantes de los organismos internacionales, cuerpo consular acreditado en Colombia y embajadores de Colombia en el exterior, presidente de la Corte Constitucional, Cristina Pardo Schlesinger, presidente de la Corte Suprema de Justicia, Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, presidente del Consejo de Estado, Carlos Enrique Moreno Rubio, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, Eduardo Cifuentes Muñoz, presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Diana Marina Vélez Vázquez, fiscal general de la Nación, Francisco Roberto Barbosa Delgado, procuradora general de la Nación, Margarita Leonor Cabello Blanco, contralor general de la República, Carlo Felipe Córdoba Larrarte, registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, defensor del pueblo, Carlos Ernesto Camargo Asís, ministros y funcionarios del Gobierno Nacional designados, general Luis Fernando Navarro, comandante general de las Fuerzas Militares y su esposa Mónica, general Jorge León González Parra, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, general Jorge Luis Vargas Valencia, director general de la Policía Nacional, mayor general Carlos Iván Moreno Ojeda, comandante del Ejército Nacional y su esposa Elizabeth, mayor general Pablo Enrique García Valencia, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana y su esposa Claudia, vicealmirante Ricardo Hurtado Chacón, jefe del Estado Mayor Naval encargado de las funciones del Comando de la Armada Nacional y su esposa Andrea, alcaldesa mayor de la Ciudad de Bogotá, Claudia Nayibe López Hernández, honorables senadores y representantes de la Cámara, algunos mis ex-colegas, distinguidos gobernadores y alcaldes que nos acompañan, presidentes, gerentes, directores y representantes de las entidades gremiales nacionales, empresariales y sindicales de Colombia, oficiales, suboficiales, patrulleros, soldados, soldados de la patria, infantes de marina y personal civil al servicio de las fuerzas militares y la Policía Nacional, señores agentes de la policía, hombres y mujeres, líderes sociales, representantes de la comunidad académica, étnica, artística, y todos los voceros de las diferentes regiones del país que hoy nos acompañan, directora de las orquestas sinfónicas y filarmónicas de todo el país, a mi esposa Verónica Alcocer, a su señora madre Elizabeth, a mi madre Clara, a mi padre Gustavo y mis hijos Nicolás Andrés, otro Nicolás, Andrea, Sofía, Antonella, directores y periodistas de los medios de comunicación nacional e internacionales, y lo más importante, al pueblo de Colombia. Llegar aquí junto a esta espada para mí es toda una vida, una existencia, esta espada representa demasiado para nosotros, para nosotras, y quiero que nunca más esté enterrada, quiero que nunca más esté retenida, que sólo se envaine, como dijo su propietario, el libertador, cuando haya justicia en este país, que sea del pueblo, es la espada del pueblo. Y por eso la queríamos aquí, en este momento y en este lugar, quizás para los próximos presidentes y presidentas, cuando se posesionen, se vuelva un hecho permanente, protocolario, simbólico, que los acompañe siempre, que las acompañe siempre, la espada libertaria de Bolívar. Llegar aquí indudablemente implica recorrer una vida, la vida inmensa que nunca se recorre sola. Aquí está mi madre Clara, nada existiría en mí, en este momento, sin ella. Aquí está mi padre, Gustavo, caribeño, aquí están mis hermanos Adriana y Juan, que me aguantaban, y aún me aguantan. Aquí están mis hijos, Nicolás, Petro, Nicolás, Alcocer, Andrea y Andrés, Sofía y Antonella, mis pequeñas que florecen de corazón y alma. Aquí está Verónica Alcocer, quien me ha acompañado, quien me ha dado descendencia, la vida misma, quien el amor ha hecho todo posible. Aquí no estará para acompañarme solamente, sino para acompañar a las mujeres de Colombia en su esfuerzo para salir adelante, para crear, para luchar, para hacer, para superar la violencia dentro y fuera de las familias, para construir la política del amor. Aquí está como en el recorrido de mi existencia al pueblo, las manos humildes del obrero, aquí están las campesinas y las que barren las calles, aquí están los corazones del trabajo, las ilusiones de quien sufre, aquí están las mujeres trabajadoras que me han abrazado siempre, cuando decaigo, cuando me siento débil, el amor del pueblo y el amor al pueblo, a la gente que sufre excluida. Es ese amor el que me mantiene aquí para unir y construir ahora una nación. Así acababa cien años de soledad de nuestro querido Gabriel García Márquez. abro comillas, todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra, cierra comillas. los colombianos los colombianos y las colombianas hemos sido muchas veces en nuestra historia enviados a la condena de lo imposible, a la falta de oportunidades, a los no rotundos. Quiero decirles a todos los colombianos y todas las colombianas que me están escuchando en esta plaza de Bolívar, en los alrededores, en toda Colombia y en el exterior que hoy empieza nuestra segunda oportunidad. Nos la hemos ganado, se la han ganado, su esfuerzo valió y valdrá la pena. Es la hora del cambio, nuestro futuro no está escrito. Somos dueños del esfero y del papel y podemos escribirlo juntos en paz y en unión. Hoy empieza la Colombia de lo posible. Estamos acá contra todo pronóstico, contra una historia que decía que nunca íbamos a gobernar, contra los de siempre, contra los que no querían soltar el poder, pero lo logramos. Hicimos posible lo imposible, con trabajo, recorriendo y escuchando, con ideas, con amor, con el corazón y con el cerebro, con esfuerzo. Desde hoy empezamos a trabajar para que más imposibles sean posibles en Colombia. Si pudimos, podremos. que la paz sea posible. Tenemos que terminar de una vez y para siempre con seis décadas de violencia y conflicto armado, yo diría con dos siglos de guerra permanente, la guerra eterna, la guerra perpetua de Colombia. Se puede, cumpliremos el acuerdo de paz. Seguiremos a rajatabla las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad que nos cuenta de muertos. Depende de desde qué fecha comencemos a contar. Cuando comenzaba a contar la Comisión de la Verdad contó hasta la fecha ochocientos mil muertos por la violencia, muertos colombianos, muertos colombianas, la mayoría humildes, no podemos seguir en el país de la muerte, tenemos que construir el país de la vida y trabajaremos de manera incansable para llevar paz y tranquilidad a cada rincón de Colombia. Este es el gobierno de la vida, de la paz y así será recordado. La paz es posible si desatamos en todas las regiones de Colombia el diálogo social para encontrarnos en medio de las diferencias, para expresarnos y ser escuchados, para buscar a través de la razón los caminos comunes de la convivencia. es la sociedad toda la que debe dialogar sobre cómo no matarnos y sobre cómo progresar. En los diálogos regionales vinculantes convocamos a todas las personas desarmadas para encontrar los caminos del territorio que permitan la convivencia, no importa los conflictos que allí haya. se trata precisamente de evidenciarlos a través de la palabra, de intentar sus soluciones a través de la razón. Es más democracia, más participación lo que propongo para terminar con la violencia. Pero convocamos también a todos los armados a dejar las armas en las nebulosas del pasado, a aceptar beneficios jurídicos a cambio de la paz, a cambio de la no repetición definitiva de la violencia, a trabajar como dueños de una economía próspera, pero legal, que acabe con el atraso de las regiones. para que la paz sea posible en Colombia necesitamos dialogar, dialogar mucho, entendernos, buscar los caminos comunes, producir cambios. La paz implica que cambiemos indudablemente. claro que la paz es posible si se cambia por ejemplo la política contra las drogas, vista como una guerra, llamada la guerra contra las drogas, por una política de prevención fuerte del consumo en las sociedades desarrolladas. Es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente, que ha dejado un millón de latinoamericanos asesinados, la mayoría colombianos, durante estos últimos 40 años y que deja 70 mil norteamericanos muertos por sobredosis cada año por drogas que ninguna se produce en América Latina, que la guerra contra las drogas fortaleció las mafias y debilitó los estados, que la guerra contra las drogas ha llevado a los estados a cometer crímenes, nuestro estado ha cometido crímenes y ha evaporado el horizonte de la democracia. Vamos a esperar que otro millón de latinoamericanos caigan asesinados y que se eleven a 200 mil los muertos anuales por sobredosis en los Estados Unidos. ¿Vamos a esperar que en los próximos 40 años otro millón de latinoamericanos caiga bajo el homicidio y 2 millones 800 mil norteamericanos mueran por sobredosis? o más bien cambiamos el fracaso por un éxito que permita que Colombia y Latinoamérica puedan vivir en paz. Llegó el momento de cambiar la política antidrogas en el mundo para que permita la vida y para que no genere la muerte. Que nos quieren apoyar en la paz nos dicen una y otra vez en todos los discursos pues cambien la política antidrogas que está en sus manos en el poder mundial en las Naciones Unidas el poder hacerlo. Que la igualdad sea posible el 10% de la población colombiana tiene el 70% de la riqueza es un despropósito y es una verdadera moralidad no naturalicemos la desigualdad y la pobreza no es cierto que el mundo sea igual no es cierto que en los en la mayoría de los países del mundo esta desigualdad social que tenemos en Colombia exista somos una de las sociedades más desiguales socialmente en todo el planeta tierra y esa es una aberración que no podemos continuar si queremos ser una nación si queremos vivir en paz no miremos para otro lado no seamos cómplices con voluntad políticas de redistribución y un programa de justicia vamos a ser una Colombia más igualitaria y con más oportunidades para todos y todas la igualdad es posible si somos capaces de crear riqueza de generar riqueza para todos y todas y si somos capaces de distribuirla más justamente por eso proponemos una economía basada en la producción el trabajo y el conocimiento y es por ello por lo que proponemos una reforma tributaria que genere justicia el llevar una parte de la riqueza de las personas que más tienen y más ganan para abrirle las puertas de la educación a toda la niñez y la juventud no debe ser mirado como un castigo o un sacrificio es simplemente el pago solidario que alguien afortunado hace a una sociedad que le permite y le garantiza la fortuna si somos capaces de llevar una parte de la riqueza que se crea a los niños y niñas desnutridas a través de algo tan simple como pagar los impuestos de ley seremos seremos más justos y estaremos más en paz no es un asunto solo de caridad es un asunto de solidaridad humana la solidaridad es lo que ha permitido que los pueblos sobrevivan y logren las máximas conquistas de la cultura y de la civilización no hemos avanzado como humanidad compitiendo no es cierto lo hemos hecho ayudándonos por eso estamos vivos en este planeta seremos iguales cuando el que más tiene al pagar sus impuestos lo haga con gusto con orgullo sabedor que ayudará a su prójimo niño niña bebé joven mujer viejo a crecer sano a pensar a vivir con la plenitud que da la nutrición y la educación del cerebro y del alma la solidaridad está en el impuesto que paga el que puede pagarlo y en el gasto del estado que va a quienes lo necesitan por su infancia por su juventud por su vejez el gasto del estado no es para las mafias políticas es para la gente del pueblo por eso hemos planteado una reforma tributaria una reforma de la salud y de las pensiones una reforma del contrato laboral una reforma de la educación por eso hemos priorizado en el presupuesto la infraestructura de la educación de la salud del agua potable de los distritos de riego y de los caminos vecinales los impuestos no serán confiscatorios simplemente justos en un país que debe reconocer como aberración la enorme desigualdad social en la que vivimos en un estado que debe proteger la transparencia del gasto y en una sociedad que se merece el derecho de vivir en paz ser una sociedad del conocimiento es decir una sociedad donde todos sus integrantes tengan el máximo de escolaridad y cultura no es una utopía pueblos más pobres que nosotros hace décadas son ahora sociedades del conocimiento solo porque invirtieron durante décadas y con prioridad en la educación pública de sus pueblos llegó el momento de devolverle la deuda a nuestra educación para que alcance a todas y todos y sea de calidad llegó el momento de ser conscientes que hoy el hambre avanza que avanza por todo el mundo porque se derrumbó una idea de seguridad alimentaria basada exclusivamente en el comercio internacional el comercio internacional en sí mismo no es ni positivo ni negativo pero si no se maneja con inteligencia y se planifica puede destruir economías y vidas el mundo hoy aprende la importancia de la soberanía alimentaria la soberanía alimentaria es la garantía que toda sociedad debe tener para consumir sus nutrientes indispensables Colombia es un país que debe y puede gozar de soberanía alimentaria para lograr que el hambre sea cero una misión del Estado con todo el sector privado que quiera unirse debe garantizar la plena alimentación sana de toda la sociedad colombiana y lograr incluso excedentes para la exportación en la tierra en donde el ser humano descubrió el maíz debemos producir de nuevo maíz el Estado tendrá que brindar riegos créditos técnicas semillas mejoradas protección el campesinado y la empresa privada puede brindar el trabajo y el empeño cotidiano para lograr que nuestros campos vuelvan a producir los alimentos que necesita nuestro pueblo volveremos a construir distritos de riego con el ejército y casas campesinas y caminos vecinales con los soldados de la patria ejército sociedad y producción pueden unirse en una nueva ética social indestructible los helicópteros y los aviones y las fragatas no solo sirven para bombardear o disparar también sirven para crear la primera infraestructura de movilidad de la salud preventiva del pueblo colombiano solo si producimos seremos ricos y prósperos como sociedad la riqueza está en el trabajo y el trabajo es cada vez más de la inteligencia por eso a partir de hoy todos los bienes en extinción de dominio o extinguidos de la SAE pasarán a ser la base de una nueva economía productiva administrada por las organizaciones campesinas por las cooperativas urbanas de jóvenes productivos y por las asociaciones populares femeninas que la igualdad de género sea posible no podemos seguir permitiendo que las mujeres tengan menos oportunidades laborales y que ganen menos que los hombres que tengan que dedicar el triple o cuádrupe de horas a las tareas del cuidado que estén menos representadas en nuestras instituciones ya es hora de combatir todas esas desigualdades y equilibrar la balanza que el futuro verde sea posible el cambio climático es una realidad y es urgente no lo dicen las izquierdas ni las derechas lo dice la ciencia tenemos y podemos encontrar un modelo que sea sostenible económica social y ambientalmente sólo habrá un futuro si equilibramos nuestras vidas y la economía de todo el mundo con la naturaleza la ciencia ha anunciado la extinción posible de la especie humana en apenas uno o dos siglos por los efectos en la salud que traería la crisis climática uno o dos siglos nos quedan el virus del COVID le mostró a toda la humanidad la alerta viva y real de esta posibilidad la ciencia no parece equivocarse por eso desde esta Colombia le pedimos al mundo acción y no hipocresía nosotros estamos dispuestos a transitar a una economía sin carbón y sin petróleo pero poco ayudamos a la humanidad con ello no somos nosotros los que emitimos los gases efecto invernadero son los ricos del mundo quienes lo hacen acercando al ser humano a su extinción pero nosotros si tenemos la mayor esponja de absorción de estos gases después de los océanos la selva amazónica uno de los pilares del equilibrio climático y de la vida en el planeta es la selva amazónica vamos a dejar que se destruya esa selva para llegar al punto de no retorno en la extinción de la humanidad o vamos a salvarla con la humanidad misma que quiere seguir viviendo en esta tierra donde está el fondo mundial para salvar la selva amazónica los discursos no la salvarán podemos convertir a toda la población que hoy habita la amazonía colombiana en una población cuidadora de la selva pero necesitamos los fondos del mundo para hacerlo si es tan difícil conseguir esos dineros que las tasas carbón que los bonos verdes que los fondos del clima pactados deberían otorgar para salvar algo tan esencial entonces le propongo a la humanidad cambiar deuda externa por gastos internos para salvar y recuperar nuestras selvas bosques y humedales disminuyan la deuda externa y gastaremos el excedente en salvar la vida humana si el FMI ayuda a cambiar deuda por acción concreta contra la crisis climática tendremos una nueva economía próspera y una nueva vida para la humanidad se acabaron los no se puede lo siempre fue así hoy empieza la Colombia de lo posible hoy empieza nuestra segunda oportunidad desde hoy soy el presidente de toda Colombia y de todos los colombianos y colombianas es mi deseo y mi deber Colombia no es solo Bogotá el gobierno del cambio será descentralizado les prometo que vamos a estar y trabajar en todo el país desde Leticias hasta Punta Gallinas desde Cabo Manglares hasta Isla San José duele mucho la ausencia del Estado en muchos puntos del país ya no más voy a trabajar para que el lugar de nacimiento no condicione tu futuro y para que el Estado diga presente en cada rincón de Colombia agradezco la presencia de presidentes presidentas y otros representantes de los pueblos hermanos de Latinoamérica y del mundo todo en tiempos en los que vemos a naciones hermanas entre sí bombardearse matarse acribillarse aquí en el corazón de Colombia en el corazón de Latinoamérica hay una decena de presidentes y presidentas de la región con diversidad ideológica y diferentes trayectorias pero todos unidos y unidas compartiendo esta verdadera fiesta de la democracia ya es hora de dejar atrás los bloques los grupos y las diferencias ideológicas para trabajar juntos entendamos de una vez y para siempre que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa y que juntos somos más fuertes hagamos realidad esa unidad con la que señaron nuestros héroes como Bolívar San Martín Artigas Sucre O'Higgins no es una utopía ni es romanticismo es el camino para hacernos fuertes en este mundo complejo si somos poder del conocimiento si somos poder de la economía si somos el poder de la vida si actuamos juntos la voz de América Latina se escuchará en el concierto de los pueblos del mundo hoy necesitamos estar más juntos y unidos que nunca como dijo alguna vez Simón Bolívar abro comillas la unión debe salvarnos como nos destruirá la división si llega a introducirse entre nosotros cierro comillas que se acabe la división de América Latina pero la unidad latinoamericana no puede ser una retórica un mero discurso acabamos de vivir quizás lo peor de la pandemia del COVID y América Latina no fue capaz de juntarse de coordinarse para comprar las vacunas más baratas prácticamente fue usada sin capacidad de negociación dispersan sus gobiernos vamos a tener una latinoamérica sin capacidad de investigación científica una latinoamérica sin capacidad de coordinar sus servicios de salud sin capacidad de coordinar las compras de medicamentos de manera unificada latinoamérica se junta en algunas instituciones pero no en proyectos concretos hemos acaso logrado la conexión de todas nuestras redes de energía eléctrica hay una red de energía eléctrica que cubra toda América hemos logrado acaso que las fuentes de nuestras energías sean limpias no es acaso hora de impulsar a las empresas petroleras públicas de propiedad estatal y a nuestras empresas de transmisión eléctrica a construir el instrumento empresarial y financiero latinoamericano que aboque las inversiones en la generación de las energías limpias y en la transmisión de esa energía a escala continental Colombia hará su énfasis internacional en alcanzar los acuerdos más ambiciosos posibles para frenar el cambio climático y defender la paz mundial no queremos que ninguno pero ningún país invada a otro no estamos con la guerra estamos con la vida buscaremos mayores alianzas con África de donde provenimos buscaremos una alianza de pueblos afros en América buscaremos que San Andrés sea un centro de salud cultural y educativo del Caribe antillano de allí de San Andrés de su pueblo raizal saldrán todos los embajadores y embajadoras de Colombia para los países en las Antillas buscaremos una alianza con el mundo árabe en el camino de transitar hacia las nuevas economías descarbonizadas buscaremos juntar nuestra buena aventura y nuestro tomaco con el este asiático rico y productivo nuestro himno que es uno de los más lindos del mundo dice sentir o padecer Colombia acumula siglos de padecimiento una madre que no puede darle de comer a su hijo lo padece un joven que migra porque no encuentra oportunidades la padece una abuela o un abuelo que no tiene una pensión digna la padece la Colombia que soñamos la Colombia que queremos la Colombia que nos merecemos es la Colombia que queremos sentir la Colombia que vibra que se esfuerza que añora y trabaja para alcanzar la paz que quiere una tierra próspera con igualdad de posibilidades indistintamente del lugar donde se nació independientemente como se apellidan sus padres o cual sea su color de piel esa es la Colombia que queremos sentir y por la que trabajaremos hasta el último día de nuestro mandato en este primer discurso como presidente de Colombia frente al poder legislativo y frente a mi pueblo quiero compartir mi decálogo de gobierno y mis compromisos oficiales de Bolívar descansen tengo 10 compromisos primero trabajaré para conseguir la paz verdadera y definitiva como nadie como nunca vamos a cumplir el acuerdo de paz y a seguir las recomendaciones de la comisión de la verdad el gobierno de la vida es el gobierno de la paz la paz es el sentido de mi vida es la esperanza de Colombia no podemos fallarle a la sociedad colombiana los muertos se lo merecen los vivos lo necesitan la vida debe ser la base de la paz una vida justa y segura una vida para vivir sabroso para vivir feliz para que la dicha y el progreso sean nuestra identidad dos cuidaré de nuestros abuelos y abuelas de nuestros niños y niñas de las personas con discapacidad de las personas a las que la historia o la sociedad ha marginado haremos una política de cuidados para que nadie en mayúscula se quede atrás somos una sociedad solidaria que se preocupa y ocupa del prójimo que su gobierno también lo sea haremos una política sensible al sufrimiento y al dolor ajeno con herramientas y soluciones para crear igualdad tres gobernaré con y para las mujeres de colombia hoy aquí empieza un gobierno paritario con un ministerio de la igualdad al fin con nuestra vicepresidenta y ministra francia marquez vamos a trabajar para que el género no determine cuántas cuánto ganas y cómo vives queremos igualdad real y seguridad para que las colombianas puedan caminar tranquilas y no temer por sus vidas cuatro dialogaré con todos y todas sin excepciones ni exclusiones este será un gobierno de puertas abiertas para todo aquel que quiera dialogar sobre los problemas de colombia se llame como se llame venga de donde venga lo importante no es de donde venimos sino a donde vamos nos une la voluntad de futuro no el peso del pasado vamos a construir un gran acuerdo nacional para fijar la hoja de ruta de la colombia de los próximos años el diálogo será mi método los acuerdos mi objetivo cinco escucharé a las colombianas y colombianos como lo he venido haciendo en todos estos años no se gobierna a distancia alejado del pueblo y desconectado de sus realidades todo lo contrario se gobierna escuchando vamos a diseñar mecanismos y dinámicas para que todo colombiano se sienta escuchado en este gobierno no quedaré atrapado entre las cortinas de la burocracia estaré cerca de los problemas caminaré al lado y junto a los colombianos de todos los rincones ojalá me abran las casas para dormir como el campesino cafetero de Anserma como la señora pobre de Quibdó como el pescador del río Magdalena en el Tolima solo quien está cerca puede entender y ponerse en el lugar del otro seis defenderé a los colombianos y colombianas de las violencias y trabajaré para que las familias se sientan seguras y tranquilas lo haremos con una estrategia integral de seguridad con la seguridad humana Colombia necesita una estrategia que vaya desde los programas de prevención desde la redención social desde acabar con el hambre hasta la persecución de las estructuras criminales y la modernización de las fuerzas de seguridad las vidas salvadas serán nuestro principal indicador de éxito la seguridad se mide en vidas no en muertos cuando la seguridad se mide en muertos llevan al estado al crimen y este estado no está para el crimen atroz este estado está para ser un estado social de derecho el crimen se combate de muchas maneras todas y prescindibles quiero defender a las familias colombianas de la inseguridad diaria y cotidiana sea de la violencia machista o de cualquier otra violencia 7 lucharé contra la corrupción con mano firme y sin miramientos un gobierno de cero tolerancia vamos a recuperar lo que se robaron vigilar para que no se vuelva a hacer y transformar el sistema para desincentivar este tipo de prácticas ni familia ni amigos ni compañeros ni colaboradores nadie queda excluido del peso de la ley del compromiso contra la corrupción y de determinación y de determinación para luchar contra ella desde hoy los cuerpos de inteligencia del estado no persiguirán la oposición política ni la prensa libre ni el poder judicial ni el que piensa ni la que piensa diferente hoy el principal objetivo de los cuerpos de la inteligencia del estado es ubicar y combatir la corrupción 8 protegeré nuestro suelo y subsuelo nuestros mares y ríos nuestro aire y cielo nuestros paisajes nos definen y nos llenan de orgullo y por eso no voy a permitir que la avaricia de unos pocos ponga en riesgo nuestra biodiversidad vamos a enfrentar la deforestación descontrolada de nuestros bosques e impulsar el desarrollo de las energías limpias y renovables Colombia será potencia mundial de la vida el planeta tierra es la casa común de los seres humanos y Colombia desde su enorme riqueza natural va a liderar esta lucha por la vida planetaria 9 desarrollaré la industria nacional la economía popular y el campo colombiano priorizaremos a la mujer campesina a la mujer de la economía popular indudablemente al micro empresario y al pequeño y mediano empresario de Colombia pero nuestra invitación es a producir es a trabajar es a ser conscientes de que solo seremos una sociedad rica si trabajamos y que el trabajo cada vez más en el siglo 21 es una propiedad del conocimiento del cerebro de la inteligencia humana vamos a acompañar y apoyar a todo aquel que se esfuerce por Colombia el campesino la campesina que se levanta al alba el artesano la artesana que mantiene viva nuestra cultura el empresario la empresaria que crea trabajo el trabajador y la trabajadora cultural que construye la sensibilidad de la sociedad humana la ciencia la cultura y el conocimiento es el combustible verdadero del siglo 21 vamos a desarrollar la sociedad del conocimiento y la tecnología 10 cumpliré y haré cumplir nuestra constitución la que dice en su artículo 1 abro comillas Colombia es un estado social de derecho organizado en forma de república unitaria descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales democrática participativa y pluralista fundada en el respeto de la dignidad humana en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general cierra comillas desarrollaremos también una nueva cobertura legal para ser sostenible justo e igualitario nuestro desarrollo la ley como dice Paolo Flores Tarcais es el poder de los que no tienen poder necesitamos mejores leyes nuevas leyes al servicio de las grandes mayorías y garantizar su cumplimiento confío mucho en que los debates en nuestro congreso de la república sea fructífero y ofrezca resultados para la sociedad colombiana hay muchas tareas y confío plenamente en los nuevos representantes de la sociedad colombiana en el congreso nuevos y viejos y finalmente uniré a colombia uniremos entre todos y todas a nuestra querida colombia tenemos que decirle basta la división que nos enfrenta como pueblo yo no quiero dos países como no quiero dos sociedades tiene una colombia fuerte justa y unida los retos y desafíos que tenemos como nación exigen una etapa de unidad y consensos básicos es nuestra responsabilidad termino aquí con lo que me dijo una niña aruaca hace tres días en la ceremonia de posesión ancestral que hicimos en el corazón del mundo como le dicen los hijos de la sierra nevada de santa marta abro comillas para armonizar la vida para unificar los pueblos para sanar la humanidad sintiendo el dolor de mi pueblo de mi gente aquí este mensaje de luz y verdad se esparza por tus venas me decía por tu corazón y se convierta en actos de perdón y reconciliación mundial pero primero en nuestros corazones primero en mi corazón gracias esta segunda oportunidad es para ella la niña aruaca y para todos los niños y niñas de Colombia niños y niñas colombianos tenemos una segunda oportunidad bajo los cielos de la tierra gracias es el primer discurso de Gustavo Petro como presidente del país a solo unas horas de haber sido investido oficialmente a su lado además con la vicepresidenta de esa nación suramericana Francia Márquez con la espada de Bolívar espada libertaria de lucha espada del pueblo comienza ese discurso que escuchaban ustedes a través de la pantalla de Tele Sur también a través de nuestra multiplataforma el discurso de Gustavo Petro presidente de la nación para los próximos cuatro años dos mil veintidós dos mil veintiséis el ha dicho hoy comienza una segunda oportunidad el esfuerzo valió la pena es la hora del cambio con una Colombia en donde todo es posible contra todo pronóstico hemos llegado aquí por la vía pacífica no podemos seguir en el país de la muerte para ello cumpliremos con las recomendaciones de la comisión de la verdad y la implementación del acuerdo de paz entre el estado y la extinta guerrilla de las FARC firmado primero en Cartagena después en Bogotá en el año dos mil dieciséis ha dicho a propósito de la paz es posible con diálogo social para encontrar caminos de convivencia con diálogos regionales vinculantes dice allí reitera la paz es posible si se cambia la política contra las drogas un llamado a nivel internacional es hora de una nueva convención internacional que acepte la lucha que contra las drogas ha fracasado rotundamente y hace un llamado a Naciones Unidas además para que asuma este rol vemos en imágenes en vivo en directo este abrazo de Gustavo Petro con el presidente de la Cámara de Representantes David Racero después de escucharlo seguimos contando algunas de las ideas centrales de su discurso propone una reforma tributaria laboral de educación una educación que alcance para todos gratuita y pública él ha dicho Colombia puede garantizar además la alimentación para todos y todas solo si se produce seremos ricos y prósperos recordar además que esto es parte de sus promesas de campaña propone cambiar la deuda interna por inversión interna en la salvación del planeta y también para eso llama a toda la comunidad internacional además plantea 10 promesas para todos los y las colombianas uno cumplir el acuerdo de paz cuidar de los abuelos y abuelas de los niños y niñas de las personas con discapacidad a los que han sido marginados tres gobernar con y para las mujeres todo lo que tenga que ver con género además ahora hay un ministerio que encabezará la vicepresidenta Francia Márquez habla además del diálogo con todos y todas sin excepción ni exclusión defender a los colombianos de todo tipo de violencia comenzando por la violencia intrafamiliar directamente relacionada con las mujeres lucha contra la corrupción cero tolerancia a estos mecanismos que le hacen tanto daño y profundizan la crisis y la pobreza en Colombia vigilar para que no se repita además ha dicho que allí se acabará el espionaje al adversario que el sistema de inteligencia de Colombia va a trabajar en contra de la corrupción uno punto ocho proteger la biodiversidad en la que Colombia es tan rico a lo largo y ancho del país nueve atender el campo colombiano de nuevo uno de los temas y promesas de campaña promete acompañar el campo después de un abandono histórico y diez cumplir con la constitución recordaba que Colombia es un estado social de derecho como reza en las primeras páginas de la carta magna de Colombia allí además ha dicho prometo unir a Colombia no puede haber dos colombias no puede haber dos sociedades somos un Colombia para todos y todas y allí todos cabemos es parte de las ideas claves de este discurso de Gustavo Petro presidente de esta nación suramericana después de una campaña que llevó a millones de personas a las calles y antes de ello un estallido social y antes de ello un proceso de paz que fueron siendo la base marcando la base de la llegada de Gustavo Petro un hombre alejado de las élites un hombre que además como senador de Colombia recordemos que fue la figura clave para desmontar y para contarle a Colombia y al mundo lo que significó la alianza nefasta entre la política y el paramilitarismo en Colombia imágenes en vivo en directo es parte de lo que sucede hasta ahora se los llevamos a ustedes con mucho gusto a través de la pantalla de TeleSUR y es la revista además que después de este discurso pasa Gustavo Petro a la policía y al ejército de Colombia vía telefónica nos enlazamos con Antonio Morales Antonio Hola Tatiana ¿cómo estás? no sé si estoy en imagen o en vía telefónica parece que estamos en imagen sí tenemos aún la plaza de Bolívar Antonio con todos los invitados que desde tan temprano llegaban a esta plaza y por fortuna una tarde esplendorosa en Bogotá sí interesante lo ocurrido en la plaza además del fervor y el desarrollo en paz y tranquilidad y con diversión y alegría de la posesión de Gustavo Petro e interesante evidentemente su discurso que no ha sido nada distinto pero muy puntual de una reiteración de sus 10 programas básicos de gobierno y una puntualización sobre lo que serán sus políticas lo que será su compromiso con el país y con América Latina fue muy puntual en eso hay cosas interesantes por ejemplo el concepto de que el pueblo es el futuro y que el pueblo es el presente la condición de lo imposible que se termina en el país y que es en un país donde se abren todas las posibilidades él habló inclusive de la condena de lo imposible y refiriéndose a 100 años de soledad consideró que ahora sí esas estirpes condenadas a la soledad y al dolor tenían una segunda oportunidad en Colombia y en América Latina de alguna manera también Petro habló de la guerra permanente del país y en consecuencia de la necesidad de la creación y del desarrollo de una paz permanente hizo un recuento trágico tomando datos de la comisión de la verdad de 800 mil muertos en los últimos años en la guerra en Colombia y consideró que lo contrario de la guerra es la vida y desde luego la profundización de la democracia también habló como era apenas de Rigol refiriéndose a la comisión de la verdad sobre los crímenes de estado no nombró con nombre propio los falsos positivos pero evidentemente era un guiño a ese tipo de situación totalmente irregular e inaceptable dijo que a partir de su gobierno era inaceptable que se siguieran produciendo crímenes de estado consideró que hay que cambiar el fracaso de la política antidrogas por una legalización que es una reiteración más de sus dinámicas durante toda la campaña y marcó muy bien el punto estadístico en el sentido de que el 10% de los colombianos ricos y poderosos mantienen y son beneficiarios del 70% de la riqueza y de la economía y consideró que el fin de la guerra es evidentemente una cosa que tiene que ver con la distribución de la riqueza la distribución de la riqueza no es la expropiación como se ha dicho desde el punto de vista de lo que hoy es la oposición sino todo lo contrario es la capacidad de progreso de desarrollo y de la solidaridad y hablando del tema de la solidaridad pues necesariamente habló de la solidaridad para que la gente viva y se refirió a la alimentación de los colombianos dijo que no podría haber más un colombiano muerto por razones de hambre y que era imposible que en un país que era uno de los países que generaron la cultura del maíz se estuviera importando maíz y anunció que se volverá una vez más a producir ampliamente maíz en la república de Colombia como era de esperarse habló contra las energías fósiles en la defensa de la amazonía contra los rigores del cambio climático y la transparencia que significa no gobernar solamente desde y para Bogotá sino en un proceso general de descentralización y participación en este cambio por la vida de todas las regiones del país sin duda pues también hizo una referencia a Simón Bolívar a las energías limpias y en cuanto a los puntos básicos Tatiana de su programa y que serán los puntos de desarrollo del gobierno de la mano con el congreso y con las instituciones y sobre todo con la gente con el pueblo en las calles hoy lo hemos visto se refirió a los derechos fundamentales de género y de equidad entre hombres y mujeres como un principio fundamental no solamente de su gabinete sino del desarrollo de sus políticas a la política de paz que tiene que ver con el diálogo y con el acuerdo nacional en lo social en lo del conflicto y en lo económico y político y una defensa fundamental de las víctimas y no una potenciación de los victimarios habló también de un problema fundamental de la gente que lo toca todos los días la seguridad y dijo que el esfuerzo del estado colombiano estará dirigido a que las autoridades garanticen esa seguridad que la gente pues está reclamando y dijo una cosa muy importante en una frase definitiva la seguridad no se cuenta en muertos sino en vidas en una referencia a los horrores de las hegemonías en este país que consideraron que contar muertos equivalía a la paz y a la seguridad y más cuando eran muertos que no eran de verdad ni siquiera guerrilleros sino campesinos y gentes pobres vestidas artificialmente de guerrilleros por el ejército colombiano desde luego también dijo que la lucha fundamental de las autoridades colombianas de la policía y del estado no será perseguir a la oposición sea esta la que sea sino por el contrario perseguir la corrupción garantizó que se recuperarán los dineros perdidos y que habrá una persecución eso sí radical Tatiana contra los corruptos y los inmorales tanto en el sector privado como en el sector público por último remató su discurso con una advocación de la protección ambiental Tatiana sí antes de seguirte escuchando todo este recuento resulta muy importante porque es el trabajo que se plantea para los próximos cuatro años pero aquí hay una imagen muy importante para contarla para que nuestra América la tiene y el mundo lo observe esta radiografía es que después de este recorrido de la plaza de Bolívar después de este discurso que sin duda pasará la historia de Gustavo Petro ha hecho ingreso detrás de la espada de Bolívar a la aparte de un costado de la casa de Nariño que será su residencia por los próximos cuatro años acompañado de su familia y por supuesto con muchísima custodia de su propia seguridad como ha sido así desde que era senador de la República recordaba a la audiencia por ejemplo que él fue estrella en el Senado los primeros años como congresista para desmontar el paramilitarismo en Colombia para llevar ante la justicia ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia a los políticos que estaban haciendo vida en el Congreso directamente vinculados con este episodio nefasto para Colombia como es el paramilitarismo adelante continúa si el presidente Petro ya para terminar su alocución que fue relativamente corta en un país y en un pacto histórico acostumbrado a que Petro tiene la capacidad de expresión y de oratoria prolongadísima esta vez parece que el presidente colombiano se contuvo se moderó e hizo un discurso básicamente redondo y preciso donde no faltaban ni sobraban los temas que le interesan a todo el pueblo colombiano habló pues de la protección ambiental fundamental de entrar en los procesos de reemplazo de las energías fósiles es decir un replanteamiento y una nueva puesta en escena de toda su política por la defensa de la vida y de la naturaleza y también consideró que los esfuerzos de la sociedad colombiana con el trabajo de la gente con el cuidado de las mujeres como fundamento de esos esfuerzos deben conducir ese trabajo a la producción y a la riqueza y habló específicamente de avanzar enormemente en estos cuatro años en la consolidación de un esfuerzo de aumento fundamental de la industria y del campo y en consecuencia en un proceso que conduzca necesariamente a la soberanía alimentaria en un país que está importando unos bienes que son del ancestro y de la tierra misma nuestra como la papa como el maíz como el frijol de tal manera pues que en eso fue muy puntual el presidente Petro 70% para recordar ese 70% de lo que se consume en las mesas en los hogares colombianos es importado es una cifra realmente muy muy clara un porcentaje exageradamente alto de un país que todo lo puede producir ahora lo que vemos son honores al presidente Gustavo Petro una vez que ya ingresaba a Casa de Nariño honores por parte de todos los componentes de la fuerza militares de Colombia adelante Antonio sí y te decía que para terminar bueno importantísimo esas imágenes que estamos viendo en las cuales el presidente de los colombianos confirma y determina que él es el comandante de las fuerzas armadas y de policía que en este momento le rinden honores como se lo deben rendir a toda persona y candidato elegido con más de 11 millones de votos en la legitimidad de una nueva democracia colombiana te decía Tatiana que al final Petro terminó de manera constitucional dijo muy claramente simplemente lo que significa la introducción de la constitución política del 91 Colombia es un estado social y de derecho es decir es un estado en el cual el gobierno se debe dedicar al bienestar colectivo al avance de la población no al servicio de las minorías ni de las oligarquías y de derecho en el sentido que debe hacer respetar y respetar el mismo los derechos y las garantías constitucionales que tenemos todos los colombianos para vivir como decía Francia Márquez sabroso y bien sabroso para que la dignidad se haga posible entre los más de 50 millones de colombianos y colombianas se rinden honores a esta hora al presidente Gustavo Petro reiteramos por parte de todas las fuerzas que componen el estamento militar de Colombia y lo hace además ante su tren ministerial y también ante toda la delegación internacionales a propósito de ello en su discurso Antonio Audiencia recordemos que el presidente Gustavo Petro deja sin duda atrás marca una gran diferencia con el ya expresidente Iván Duque en esta polarización que trató de llevar a Colombia e incluirla en problemas que realmente parecían traídos de los cabellos por ejemplo haber haberse entrometido en la campaña presidencial de Donald Trump para generar tal nivel de discusión desde Colombia entre republicanos y demócratas él ha pedido una América Latina unida porque unidos pueden ser fuertes recordaba también a manera de ejemplo lo que sucedió con las vacunas no estuvimos unidos cada quien negoció por su cuenta y bueno no tuvimos unos buenos precios para nuestro pueblo si acaba de ocurrir algo interesante en el cielo del atardecer bogotano hemos visto volar aviones de combate supersónicos Cafir que en este caso vuelan celebrando la llegada de un presidente de izquierda y un presidente progresista la última vez que los aviones de la fuerza aérea volaron sobre una multitud y sobre un acto público fue en la firma del tratado de paz de La Habana en Cartagena entre las FARC y el presidente Santos donde los aviones volaron de una manera amenazante para poner miedo y para poner en escena la capacidad de la fuerza aérea colombiana y del ejército colombiano hoy lo hacen al servicio y bajo la determinación de un gobierno democrático totalmente opuesto a los designios de la guerra que fueron implementados con un plebiscito en el cual terriblemente el pueblo colombiano votó por la guerra y no por la paz pero ha pasado el tiempo han pasado ocho años y las condiciones de la paz en Colombia Tatiana son muchísimo más favorables que en otro momento y refiriéndome a tu comentario sobre las relaciones de la política internacional del presidente pues desde antes desde prácticamente después de la elección el 19 de junio se ha ido acomodando en un contexto de participación y de coalición internacional fundamental con todas las áreas habló inclusive en su discurso de las relaciones con los países árabes con los sectores del tercer mundo que le son afines a América Latina y da la impresión de que fue muy preciso y muy puntual al hacer un llamado gigantesco a la unidad latinoamericana desde luego volviendo a los símbolos en torno a San Martín Bolívar O'Higgins y Sucre que son de alguna manera donde los latinoamericanos bebemos en nuestra unidad que nació de una independencia que quizás hoy en Colombia estamos celebrando por segunda vez una imagen que también es interesante veremos además cómo la usan los medios de comunicación colombianos que muy bien sabemos a qué intereses obedecen y es que en este momento en este mismo espacio que ustedes observan detrás del presidente Gustavo Petro está justo en la puerta de Casa de Nariño el expresidente Iván Duque acompañado de su familia lo veíamos con las personas más cercanas en este momento donde se rinden honores al presidente Gustavo Petro son parte de hechos sin duda protocolar pero marcan un antes y de qué manera en otra orilla un después de lo que serán los gobiernos solamente recordar como un ejemplo y es que Duque se va con el 73% de imagen desfavorable de impopularidad ante el pueblo colombiano mientras que Gustavo Petro llega con una imagen favorable superior al 60% es un momento que comienza más temprano hablábamos de eso Antonio y pues ojalá que no suceda lo que digamos que por una norma general tal vez suela suceder que sea todo lo contrario que aumente esa popularidad bueno la tendencia ha sido evidentemente al aumento o sea Petro no tuvo ese volumen de votación en porcentajes como lo tiene ahora en aceptación del pueblo colombiano y la salida de Iván Duque pues es una salida de alguna manera dramática porque pues un gobierno que fue catalogado por tirios y troyanos como un gobierno inepto mediocre y violento contra el pueblo colombiano se va en América Latina es conocida la canción Bella Ciao de los partizanos italianos llevamos tres días en Colombia en los cuales la gente en la calle sigue cantando Duque Ciao Duque Ciao Duque Ciao Ciao y ese es una especie de motivo y de himno permanente de la gente que despide de una manera un poco crítica y bastante crítica lo que significaron cuatro años sí atravesados por una pandemia que dificultó aún más las cosas pero el pueblo colombiano que eligió a Petro de ninguna manera olvida los episodios de noviembre del 2019 cuando se inició el movimiento social y mucho menos lo que pasó en el paro cívico a partir de abril hasta julio del año anterior del 2021 en los cuales la represión del gobierno de Petro tuvo una vocación profunda de dictatorial y totalitaria con un terror de Duque perdón con un terrorismo de estado que causó un centenar de muertos entre los jóvenes tiroteados por la espalda por la policía 300 ojos perdidos 5000 personas en prisión un buen número de desaparecidos que fueron de alguna manera también un sustento moral de la lucha contra un gobierno que será recordado en Colombia como uno de los más nefastos y sangrientos de nuestra historia que no ha estado alejada de eso Tatiana a propósito de esto que dices recordemos también ya también lo conversábamos pero es importante traerlo a colación y es que el nuevo ministro de la defensa Iván Velásquez ha pedido al sistema judicial que se evalúe muy bien todo lo que tiene que ver con estas condenas algunas de ellas que no llegaron a ningún punto pero han llevado más de un año a estos jovencitos y jovencitas a estar en las cárceles sin ningún sentido solo por haber participado de hecho él decía que esa llamada primera línea tampoco tiene ningún sentido que no solamente es una cuestión de terminología sino que en la jurisprudencia no debe existir así que también eso es importante porque marca la clara diferencia de cómo el gobierno de Gustavo Petro el gobierno entrante le da el valor a lo que significó el estallido social de estos jóvenes como expresión de indignación en las calles a cómo lo asumió como si fueran enemigos internos el gobierno de Iván Duque ya que en ese momento está saliendo de casa de Nariño además acompañado por la primera dama y por todo su tren ministerial todo esto además lo recordamos es parte de los actos protocolarios sin duda simbólicos un gobierno que ingresa otro gobierno que se va no importa que en este caso sea el de Iván Duque que ha sido tan criticado con clarísimos argumentos por como deja a Colombia de 55 millones de colombianos la mitad en pobreza y de ellos esa mitad en pobreza extrema son cifras dramáticas lamentablemente Antonio si interesante también en el discurso de Gustavo Petro cuando se refirió a la oposición en el sentido de lo que tú dices y dijo claramente que en su gobierno no volverá a existir la criminalización de la oposición es decir que los sectores de la derecha y la extrema derecha y el uribismo tendrán esta vez siglas, garantías para ejercer la oposición como en cualquier democracia que no serán perseguidos de ninguna manera y sobre todo hizo una referencia muy clara también a la prensa y algunas instituciones del sector privado colombiano que consideró que eran intocables que la libertad de prensa no la iba a apabullar como lo hizo el gobierno de Duque restringiendo la capacidad de crítica del periodismo colombiano y convirtiendo pues a los grandes medios de este país en un partido más que tomó una posición frente a la política y no en medios informativos en ese sentido pues también es una potenciación de la democracia entender que aquí hay un gobierno de izquierda que protege y respete a la derecha y que jamás le va a mandar la policía encima es muy muy importante es más allá además de lo simbólico lo que dejan cada una de las carteras del anterior ministro del anterior presidente de Colombia Iván Duque por ejemplo el ministro de defensa y aquí hay una pregunta que muchos se hacen se van a acabar los bombardeos sobre los que salía con rostro triunfante aplaudiendo a las fuerzas militares el entonces ministro de defensa esto muchos dicen es hora de acabar no puede haber más bombardeos en Colombia porque además allí lamentablemente en medio de un país en conflicto falla y de qué manera la inteligencia militar y mueren niños mueren niñas mueren inocentes mueren civiles que nada tienen que ver con el conflicto si tal vez uno de los actos más infames del gobierno y uno de los funcionarios más nocivos frente a los derechos humanos fue justamente el ministro de defensa Diego Molano todo parecería entender que dentro de la reconcepción de las fuerzas militares y de policía eventos violadores de los derechos humanos como el bombardeo indiscriminado de campamentos donde había decenas de niños de los cuales no pocos murieron evidentemente la guerrilla también tiene una culpabilidad enorme en el reclutamiento de menores pero más culpabilidad tiene las falencias de inteligencia colombiana o las decisiones por encima de todo en la dinámica esa de producir bajas y muertos de Diego Molano es decir creo que la respuesta Tatiana de Petro fue muy concreta la seguridad son vidas no son muertos y allí necesariamente hablar de una paz integral muchos se preguntan también a lo largo y ancho de Colombia cómo será esto cómo se va a acabar con el asesinato de líderes lideresas de excombatientes de las FARC cómo se van a acabar de qué manera con las masacres que ya para esta fecha llegan a 61 hace muy poco parte del legado de Duque hace unas horas hubo una masacre número 61 en el departamento del Cauca hasta cuándo va a pasar esto es lo que muchos se preguntan hay ya unas estrategias por parte del ejecutivo también por parte del propio congreso que tendrán que pues ponerse a trabajar en ellas imágenes a esta hora en vivo y en directo después de todos estos honores militares se presentaban todo el equipo que trabaja en Casa de la Niño al presidente Gustavo Petro a la primera dama Verónica Alcócer y ahora lo que están haciendo es este recorrido también protocolar al lado de su familia para conocer el lugar en donde estará el presidente Gustavo Petro con toda su familia el tren ministerial en los próximos cuatro años Casa de Nariño en zona colonial de Bogotá el centro de la capital colombiana veremos en las próximas horas entre otras cosas Antonio cómo cómo se vivirán esto que queda a las afueras no solamente de la plaza de Bolívar todos los lugares cercanos que habían sido abarrotados desde tan temprano sí lo que yo observo aquí Tatiana estamos en el eje ambiental en pleno centro de Bogotá al borde del centro histórico es que después de la locución de Petro en las diferentes plazas y avenidas de la ciudad que estaban colmadas de gente la gente no se ha retirado masivamente como en otras ocasiones y veo desde donde estoy no pocas botellas de aguardiente y de vino circulando en manos de los jóvenes yo creo que esto va a terminar en una celebración pasiva divertida en una rumba de la gente que tiene todo el derecho a celebrar el fin de 213 años de hegemonía el centro de la ciudad había sido se había tomado la determinación de declarar el toque perdón la no consumo del licor en una zona específica pero por estos momentos la gente está consumiendo un poco de alcohol la policía está tranquila en los alrededores y todo augura que como decía el que fuera el jefe de Gustavo Petro el fundador del movimiento 19 de abril Jaime Bate Mandel M19 como lo decía la revolución es una rumba cervecita seguramente por allí porque en Bogotá les gusta mucho mucho la cervecita colombiana imágenes a esta hora muy importantes son históricas el presidente Gustavo Petro decía ojalá que los próximos presidentes o presidentas lo tomen también como parte del protocolo a esta hora ya se ubica en donde generalmente ha estado la espada de Bolívar la espada libertaria la espada de lucha la espada del pueblo por donde comenzó el presidente Gustavo Petro su discurso y recordemos por lo que hubo un paréntesis de 10-15 minutos mientras era llevada desde Palacio hasta la plaza de Bolívar habrá que ver qué fue lo que pasó durante ese tiempo algunos decían que no la querían dejar sacar a pesar que ya el presidente Petro tenía la banda presidencial ya había sido investido como presidente y comandante de las fuerzas militares que no la querían dejar sacar de Palacio Antonio así que habrá que ver qué fue lo que pasó pues yo creo que sí se tuvo que haber producido necesariamente un riferafe entre los últimos expertores del agonizante gobierno de Duque tratando de impedir la salida de la espada de Bolívar y la fuerza que estaba poniendo Petro como presidente no solamente electo sino constitucionalmente instalado a partir de las tres y algo de la tarde que tenía evidentemente la capacidad de mandar a traer lo que él consideraba que era importante en su posesión es decir el símbolo de una lucha del movimiento del cual él viene y el símbolo de la lucha de los pueblos latinoamericanos como recordarás Tatiana nosotros esta mañana en Telesur empezamos nuestra transmisión justamente desde la quinta de Bolívar sin saber todavía que se había producido pues el escándalo de Duque de no permitir la salida del Espais que porque no tenía una poliza de seguros que fue pagada además y ahí empezamos la transmisión hicimos unas entrevistas con algunos excombatientes y excomandantes del M-19 que estaban justamente muy emocionados por entender que ese símbolo de la lucha de Colombia de Petro y de América volvía a tener no sólo un valor simbólico sino un valor dinámico de potenciar la lucha en paz esta vez sin tropas sin fusiles de una espada que es apenas un símbolo y que jamás seguramente va a usar va a ser usada de una manera agresiva contra ningún colombiano por el contrario va a temperar la paz supuesto pero no es solamente eso es que es toda nuestra América Latina cinco países liberados el apoyo a tantos otros encuentro con otros hombres magnánimos de nuestro continente esto significa muchísimo más de hecho el punto al que ya él hacía referencia la llamada innecesaria unidad latinoamericana ver cómo además ahora se fortalece CELAC cómo se fortalece UNASUR qué pasará entre otras cosas con PROSUR que fue una idea de Sebastián Piñera que ya pasó a la historia como político en Chile después de dos periodos el último nefasto para ese país y el propio expresidente Iván Duque hay que ver además estos procesos de integración en medio de las diversidades de posturas diversas ideológicas pues realmente se puedan fortalecer por todos y todas no solamente por algunos es que es necesario poder hablar como uno solo y si en eso pues hay otros grupos multilaterales que nos han de contar y de enseñar además de eso cómo se puede contar ante el concierto internacional una sola voz en bloque y no cada uno por su lado Sí, fue muy interesante también una cosa muy puntual de la locución de Gustavo Petro en referencia a la unidad latinoamericana y al futuro y al desarrollo de las energías limpias y no fósiles dijo Petro que le parecía inconcebible que a estas alturas del siglo XXI no se hubiera producido una capacidad de interconexión eléctrica de toda América Latina para suplir demandas y ofertas y para crear un mercado común en el cual pues la energía eléctrica sea en beneficio de todos los latinoamericanos hay que tener en cuenta Tatiana que evidentemente que hay países latinoamericanos que tienen diferentes grados de producción de energía algunos más limpia más energía producto hidráulica más producto de los embalses y algunos mucho más cercanos a las energías fósiles como el petróleo y el carbón pero lo que uno entiende ahí es que Petro estaba haciendo una referencia a una apertura de un comercio de alguna manera sin fronteras porque es que las redes eléctricas que se pudieran instalar pasan por una frontera y pasan simplemente la energía pasa quizás esto sea pues de alguna manera como una premonición de lo que puede ser la integración latinoamericana en términos del comercio y de la producción de energías y del intercambio pues económico entre los países en desmedro desde luego de los intereses de los TLC de los Estados Unidos desafíos tantos desafíos en adelante por cumplir como dijo Gustavo Petro a solo 48 horas de haber ganado las elecciones hay unos puntos grises quiere decir que no se ha hecho nada hay unos puntos oscuros en donde se ha hecho pero para mal del pueblo colombiano por todo eso hay que trabajar de hecho lo planteaba en ese decálogo en ese plan de promesas de 10 puntos pero también de una manera crítica ojalá que sea de manera constructiva dentro de Colombia algunos dicen en 4 años esto será imposible de cumplir pero si se comienza pronto como se anhela con un congreso además que pueda apoyar tal vez sea posible Antonio yo creo que hay que entender que el proyecto del pacto histórico y del progresismo colombiano no es evidentemente un proyecto de 4 años yo entendería que el gobierno de Petro se ocupará casi de una manera quirúrgica de aliviar los problemas fundamentales en salud en educación del pueblo y en crear una serie de estrategias que tienen un mediano y un largo plazo que no son factibles solamente en 4 años de un gobierno desde luego la extrema derecha ha decidido que cuando Petro abre de la proyección de un proyecto político hacia el futuro es porque se va a quedar 8 o 12 años no, eso no es verdad lo sabemos quienes conocemos las dinámicas de la política colombiana y del pacto histórico seguramente podría haber una reconversión en un segundo gobierno progresista o en un tercero y ahí vienen las críticas de la derecha sin entender que ellos han estado 213 años en el poder sistemática lentamente atornillados es decir no creo que puedan dar lecciones de moral ahora que llega un gobierno por primera vez en Colombia que no podría haber una repetición de un gobierno desde luego con un presidente que no sería Gustavo Petro sino otro en este momento tenemos imágenes ven ustedes delegaciones internacionales que ya ingresan a casa de Nariño para continuar con los actos protocolarios ahora ya en reunión más de carácter social y en ese sentido revisamos reacción a esta hora desde Venezuela el presidente a través del tweet de nuestra presidenta Patricia Villegas dice lo siguiente mensaje desde Venezuela a Colombia en el día de su segunda oportunidad presidente Nicolás Maduro a Gustavo Petro escuchamos aquí estamos desde la casa sigue ellos y la camarota viendo la toma de posición de Gustavo Petro la espada de Bolívar mis felicitaciones a Colombia es la reacción del presidente de Venezuela líder latinoamericano seguimos escuchando hemos visto todo el acto de la toma de posición por Tele Sur y ahí estaba la espada Bolívar la historia que ha entiendo mi mano al pueblo de Colombia al presidente Gustavo Petro para reconstruir la hermandad sobre la base de respeto y del amor entre los pueblos una segunda oportunidad dice el presidente hay que aprovecharla por el bien la felicidad y la paz digo por la paz de Colombia por la paz de Venezuela felicidad felicidades a toda Colombia felicidades presidente Petro suerte que Dios lo bendiga importante declaración del presidente de Venezuela Nicolás Maduro este mensaje que le envía al presidente de Colombia Gustavo Petro escuchamos aquí estamos desde la casa sigue yo sigue la camarota viendo la toma de posición Gustavo Petro la espada de Bolívar mis felicitaciones a Colombia a Gustavo Petro hemos visto todo el acto de la toma de posición por Telesur y ahí estaba la espada Bolívar la historia por la paz de Colombia por la paz de Venezuela por la paz de Venezuela felicidad felicidades felicidades a toda Colombia felicidades presidente Petro suerte que Dios lo bendiga y participación allí está el mensaje que envía el presidente de Venezuela Nicolás Maduro al presidente de Colombia Gustavo Petro vamos a reconstruir la hermandad sobre la base del respeto y amor por los pueblos una segunda oportunidad por la paz de Colombia por la paz de Venezuela un abrazo extiendo mi mano dice el presidente de Venezuela Nicolás Maduro después de cerrar cuatro años de resistir una agresión permanente desde Colombia lamentablemente por parte de un gobierno hostil en donde en este país en esos cuatro años se crearon varias estrategias acompañando a la política norteamericana para agredir directamente a Venezuela una de ellas hace ya cuatro años específicamente el intento de asesinar el intento de magnicidio al presidente de Venezuela Nicolás Maduro pasar la página entonces Antonio resultará fundamental porque hay tantos lazos que unen a Colombia y Venezuela que son indescriptibles hola Antonio me escuchas es interesante la posición y la declaración del presidente de Maduro es una de las interrogantes más fuertes que tenemos para los próximos días que el presidente que el presidente Álvaro Leiva de Colombia recién posicionado ha dicho que la reapertura de las fronteras es un hecho absolutamente indefusible que no será inmediato porque es una gran granidad son muy largas y muchos los kilómetros de frontera de la República hermana de Venezuela pero en el entendido de las señales que se están dando de un lado y del otro la renovación de las organizaciones comerciales y temáticas y temáticas ciudadanías parece ser un hecho me dijeron pues que en algunos puntos de la montera había una celebración colombo-venezolana de lado y lado por la constitución de Petro y en el proceso lo que asegura es que una solución definitiva y profunda a las historias y a las actitudes absolutamente y reflexiva y abusiva del gobierno de Luz y tratar de potenciar el golpe de Estado y la instalación de un gobierno para ellos que nunca le hubiera resultado de tal modo que por ese lado la generación está haciendo para ellos también que bueno también esto resulta fundamental porque entre otras cosas no es solamente los gobiernos es que qué pasa con los pueblos para el caso de Venezuela más de 5 millones de colombianos y de colombianas abandonados durante esos 4 años sin embajadas sin consulados es una historia realmente dramática para quien algo tan sencillo necesita por ejemplo apostillar un documento no era posible y estoy hablando solamente Antonio de la vida cotidiana del lado colombiano también los venezolanos y venezolanas que se encuentran que necesitan tener un espacio dentro de Colombia que les permita realizar mantener la conexión con su propio país con su propio estado así que es mucho lo que hay por reconstruir que resulta tan importante en este momento lo que vemos es un video que se ha ubicado en esta transmisión especial de señal institucional de Colombia recordando el valor y el papel de la espada de Bolívar que tiene tanto significado para todos nuestros pueblos no solamente para Colombia y de hecho tan importante es que por ahí simbólicamente lo decimos comenzó el discurso Gustavo Petro una espada libertaria una espada que además para él ha sido parte de su lucha de su vida ya a los 62 años José Antonio sí entre todos esos son buenos augurios una media luna llena y inmensa en un atardecer rojizo la pólvora está los voladores los cohetes están estallando en el centro de Bogotá la fiesta está prendida mi querida Tatiana tú como colombiana supongo que tendrás una pequeña nostalgia por lo que está ocurriendo en las ciudades de Colombia hay un atardecer de los venados en Bogotá espectacular la naturaleza la pachamama y el jaguar y las energías se pusieron de acuerdo con la posesión de Petro para brindarnos en la capital de la república una tarde espléndida de esas irrepetibles en los Andes colombianos donde los colores son un poco los colores del arcoiris y del futuro Tatiana no sé si seguiremos conversando y aquí lo que queda es evidentemente la fiesta nosotros no participaremos de ella porque estamos un poco cansados te mando un abrazo inmenso a toda la gente de Telesur y pues estamos como se dice popularmente en la jugada Tatiana en la jugada antes de despedirte un punto importante y esto a manera de información hoy más temprano el presidente Petro hacía anuncios de nuevos ministerios ministerio de justicia ministerio de vivienda ayer hablaba a través del twitter decía quien será su ministra de trabajo una mujer luchadora defensora de derechos humanos miembro del partido comunista de Colombia Gloria Ramírez pero quienes faltan que ministerios faltarían Antonio hasta donde entiendo hoy está un poco desconectado de las redes por estar justamente en el cubrimiento falta el ministerio de comercio exterior el ministerio de las telecomunicaciones entre otros pero pues hasta el momento pues las decisiones se pueden tomar en términos de ministerio sin que se hayan posicionado a los nuevos ministros pero no creo que dure más de 24 48 horas la rápida decisión de Gustavo Petro de completar el gabinete ¿no? Bueno estamos pendientes de ello Antonio gracias te enviamos un abrazo gracias siempre por tu compañía por tu labor además con tu claridad de entendimiento para ayudarnos a vislumbrar este momento tan importante un abrazo buenas noches buenas noches ya para ti buenas noches a todos y a toda la audiencia de Tele Sur un enorme abrazo de Bogotá Colombia en un nuevo impulso el cambio la aventura del cambio empezó por acá por allí comienza para los próximos cuatro años con tremendos desafíos el presidente Gustavo Petro decía recordemos al final de su discurso tomó unos minutos para hablar de las diez promesas decálogo de promesas para los próximos cuatro años y la décima cierra con la constitución Colombia es un estado social de derecho que promete respetar y hacer respetar bien así cerramos esta transmisión de Tele Sur Noticias un placer como siempre acompañarles sigan a través de nuestra multiplataforma conectado lo mantenemos al tanto de todo lo que pasa en Colombia nuestra América Latina del Caribe y del mundo triple doble de punto tele sur td.net un placer será hasta la próxima sigan con nosotros